Una troca salió de Durango a las dos o tres de la mañana ¡Viva México! Una troca salió de Durango a las dos o tres de la mañana Dos muchachas muy chulas llevaban coca pura y también marihuana Pero se disfrazaron de monjas pa' poderla llevar a Tijuana Los retenes de la carretera a las monjas no las revisaban Tal vez era respeto al convento pero nunca se lo imaginaban Que eran dos grandes contrabandistas que en sus barbas la droga pasaban El agente que estaba de turno en aquella inspección de Nogales Por lo visto no era muy creyente y enseguida empezó a preguntarles Que de dónde venían y que traiban dijo el jefe de los federales Muy serenas contestan las monjas Vamos rumbo de un orfanatorio Y las cajas que ve usted en la troca son tecitos y leche de polvo Destinados pa' los huerfanitos Y si usted no lo cree pues ni modo Dijo el jefe de los federales Voy a hacer el chequeo de rutina Yo les pido disculpe hermanitas Pero quiero sacarme la espina Yo presiento que la leche en polvo Ya se les convirtió en cocaína Con un gesto de burla el agente Se arrimó y les dijo a las monjitas Yo lo siento por los huerfanitos Ya no van a tomar su lechita Ahora díganme cómo se llaman Si no es mucha molestia hermanitas Una dijo me llamo Sor Juana La otra dijo me llamo Sorpresa Y se alzaron el hábito a un tiempo Y sacaron unas metralletas Y mataron a los federales Y se fueron en su camioneta En Durango se buscan dos monjas Que ya no han regresado al convento Y una cosa si les aseguro Que llegaron con el cargamento Por ahí dicen que están muy pesadas Y que viven allá en Sacramento De Durango salieron dos monjas A las dos o tres de la mañana